Bien, Trinidad, en Cuba. He visto una cola de gente esperando en la acera y dicen que están esperando al camión de la leche, que este camión suele pasar sobre las 9 de la mañana, pero que esta vez se ha retrasado y está pasando ahora a la 1 de la madrugada. Vamos a esperar a que pase el camión. Mirad, amigos, cómo están poniendo la leche. La están depositando. ¿Cuál es la cantidad? Mirad, a ver, el señor tipo le puse a coger. Vamos, si no pueden estar aquí ahora. ¿No podemos grabar la leche? No. ¿Por qué? No pueden grabar, porque la voz les sirve ahora. ¿Eh? No lo he escuchado, perdón. Que no puedan, porque la voz les sirve ahora. ¿Y qué pasa? No pueden. ¿Por qué? ¿No podemos estar aquí en la calle? No, en la calle, en la calle. ¿Por qué? Vamos aquí grabando. ¿Por qué? Permite. Nos cuentan que este camión es del gobierno y esta leche se puede comprar con la cartilla de racionamiento. Por lo que se ve, la gente que está almacenando la leche no quiere que les grabemos. Yo no entiendo por qué esta gente no quiere que les grabemos, porque solo queremos enseñar la realidad de este país. ¿Cómo está la leche? Oiga, el tubo está sucio. Oiga. Es igual. El tubo está sucio, está ensuciando la leche. ¿Ya copiaron ya? ¿Ya grabaron? ¿Pero por qué le molesta? ¿Pero por qué le molesta? Porque si no, no puede ser yo aquí. Uy, pero la manguera está sucia, señor. Todo esto luego la gente se lo bebe. Y lo toca a usted con las manos. Esto no es muy higiénico, no es. Ahí va. Pero se hierve. ¿Se hierve? Sí, no. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué vola, mi gente? ¿Qué vola? Si eres extranjero y estás viendo este video, entiendo que te impresiones. Porque entiendo que en tu país no sucede esto. Y si sucediera, se convertiría en un escándalo público que terminaría en el cierre de la entidad que provee semejante asquerosidad de líquido blanco, porque leche no se le puede llamar a eso. O terminaría en una descomunal multa que puede dejar en la quiebra a la empresa privada o pública. Así funciona el mundo civilizado y libre, pero bueno, estamos hablando del macondo comunista del Caribe, donde una mortadella te puede venir con una pezuña de gato o ratón, donde te venden el pan en mal estado, o con patas de cucaracha, o con alitas de mosca, donde las tripas de ganado vacuno, o quién sabe, de perros, la hacen picadillo y se la ofrecen al pueblo en las carnicerías casi cayéndose de barrios subdesarrollados, donde el agua con azúcar es el alimento favorito de los parásitos alojados en el interior de los niños, que sus padres no tienen un desayuno responsable para darles, que se puede decir que son el 90% de esa sociedad en decadencia. Y no pasa absolutamente nada. No hay nada que fiscalice, no hay nada que juzgue y no hay nadie que critique. Y si por ahí aparece alguien que critica, se va preso. Así funciona. Lo que viste es ahí, preciosa, es un pequeño reflejo de lo que sucede a diario en todo el país. A mí no me impresiona, pero si a ti que estás viendo esto, y no eres cubano, te dijeron que mi patria es un paraíso, lamento decirte que te engañaron de la peor manera. Y te lo digo con esta evidencia. Yo soy Omarito Informa y nos vemos para un próximo video. Chao.